Puro pinche cartel de Chihuahua, Mendoza la verga, compa Acá si le rifamos un cueste verga Esto va pa'l pinche toro, puto En el negocio empecé desde cero Me miran todos los plebes, estoy contando mi dinero Nuevo jale para todo el extranjero Brillo como la luna, ha de ser por ese hielo Una cubana en mi pierna y la otra en el cuello Una dominicana moviendo el trasero En el negocio empecé desde cero Me miran todos los plebes, estoy contando mi dinero Yeah, 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 yeah Otro bicho en mi casera, estoy contando cien Yeah, 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 yeah Tiene un culo tan gigante, parece el vipan Yeah, 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 yeah No quise ilusionarte, me caíste bien Yeah, 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 yeah Versace en la fila, caro en la calle, te porto cotilla Bricky Pino mezclado en pastilla Borre quien me para bala, tienen bala pero no gatilla Ven, ven, vamos a las piñas Tengo todas las ganas y un nevado en zapatillas Oculto, tu grupo oculto es de rodillas Quien es culpa que se escurre, no me corta la cuchilla Bala, bro, oh Todos tus raperos no me llegan a la cara, bro Caracol Tarda como Tony, lo veo todos corriendo Porque yo llego con mis vándalos Mámalo, oh Te la flow en el nombre, pero solo sos parecido Caracol, oh En el negocio empecé desde cero Me miran todos los pibetos y contando mi dinero Muevo motas para todos los bicheros Brillo como la luna de veces por este hielo Una cubana tapó encima y otra en el cuello Una lacerina moviendo el trasero En el negocio empecé desde cero Me miran todos los pibetos y contando mi dinero Contando, mi negro metido en espanto La ropa se paga goceando Si vengo de familia pobre pero nunca sapo Mírame bien, mira que tú La lacerina más lindo de YouTube La cara más cara del plume sur Sonando en Europa y vos pagas view En el show me pide una piki Resulta que era tu hoe Ella quiere ser mi hoe Sabe quién es el mejor Quiere estar conmigo después del show Ir para adelante cojo en el balcón Saca la mole y la parte mando No quiero la cima si yo soy campeón loco No puedo entender esto loco Vivimos del sueño del poco El respeto es para poco Es lo que conozco Como la doble vez que estoy ganando Tengo la puta más rica bailando Mis negros en el norte capturando Se la jala mientras está contando Estaba pa'l pinche toro puto En el negocio empecé desde cero Me miran todos los plebes Estoy cortando mi dinero Muevo jales para todo el extranjero Brillo como la luna A veces parece hielo Una cubana en mi pierna Y la otra en el cuello Una dominicana moviendo el trasero En el negocio empecé desde cero Me miran todos los plebes Estoy cortando mi dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!